Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes También te invito a seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook Y si reciente estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que yo te pueda dar la bienvenida como se merece Para los que no lo saben, la luz de atrás lo dice todo, soy super fan de Disney Y hay una película que va a salir este año y que yo la estoy esperando muchísimo y es Descendientes 3 A mí me encantan todas estas películas como musicales, de hecho High School Musical es una de mis películas de Disney favoritas Y después de High School Musical vinieron muchas películas como muy estilo musicales, Cam Rock, English Movie Y bueno, Descendientes es Pum Descendientes tiene algo todavía más especial y es que chicos las coreografías están muy 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 buenas Yo creo que es la película con las mejores coreografías de Disney La película todavía no tiene una fecha de estreno exacta, al menos a la fecha que yo estoy haciendo este video Pero ya no deben faltar sino como uno o dos meses Y antes de eso Disney decidió dejarnos una pruebita para dejarnos con la boca abierta a todos los fans de Disney Y todos los fans de estas películas musicales como yo Y es el video y la canción de la apertura de la película que se llama It's Good To Be Bad Así que hoy en la sección bailada de mi canal vamos a aprender a bailar esta coreografía No te voy a mentir, está difícil, pero está cortita Así que con mucha práctica y con mucha paciencia la vas a lograr sacar, ya vas a ver que sí A lo largo de este video también te voy a estar contando algunas cosas que me parecieron geniales de este video Y geniales de esta coreografía Te voy a explicar por qué Descendientes tiene las mejores coreografías de todas las películas musicales que ha sacado Disney hasta el momento Así que párate de tu cama, párate de tu sillón, párate de donde estés, ponte tenis y vamos a bailar Ok, vamos a comenzar con la coreo Pero primero vamos a cambiar a modo espejo para que te sea más fácil aprenderla Izquierda, derecha Vas a poner la mano izquierda flexionada, el torso hacia adelante y flexiona las rodillas Con la mano derecha vas a hacer chasquidos hacia abajo Avanza y por cada paso da dos chasquidos Son tres pasos y en el cuarto toca el pie contrario y estira el brazo Con derecha uno, izquierda, derecha, toco y estiro el brazo Y uno, y dos, y tres, y cuatro Paso con derecha, izquierda y rodilla derecha Y derecha, izquierda, derecha arriba Al mismo tiempo vas a hacer esto con los brazos y el torso Onda y bloqueo con rodilla Vamos todo, chasquido Un, y dos, y tres Toco, abro Onda, bloqueo con rodilla Ahora, caigo con las piernas abiertas Con el brazo vas a hacer manos derecha arriba y la izquierda la pasas por el pecho Al mismo tiempo mira hacia tu derecha Y uno, dos, tres Siete manos al pecho Y ocho Siete y ocho Las piernas abren, cierran y juntan En siete y ocho Al mismo tiempo abre manos y piernas Manos al pecho y junta las rodillas Junta piernas y manos abajo Siete y ocho Y siete y ocho Estiraste en cuatro Cinco y seis Siete y ocho Vamos completo Y uno, dos, tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho La apertura es una de las partes más importantes de cualquier obra musical En Descendientes 3 lo hicieron muy bien porque hay muchísimos bailarines Y algo que creo que va a ser muy notorio en esta película En contraste con Descendientes 1 y Descendientes 2 Es que ellos ya están muy orgullosos de lo que son Como que antes en la 1 como que se ocultaban Como que trataban de decir que no son malos Todo el tiempo De que no eran de la isla O como que ellos eran diferentes Y siento que el mensaje de esta película Es eso Como que tienes que estar orgulloso de donde eres Y que no importan los prejuicios que quizás tiene otra gente Sobre el lugar en el que tú naciste Tú tienes que estar orgulloso de tu origen Y saber que las personas son más importantes que los estereotipos Entonces siento que esta coreo y esta canción es mucho eso Mucho orgullo por lo que eres y orgullo de donde vienes Este es el siguiente paso Con las manos haz un triángulo hacia arriba Invierte el triángulo y abajo 1 y 2 La pierna izquierda toca Vuelve y derecha Abro y toco Izquierda a derecha 1 y 2 Lento 1 y 2 1 y 2 Mano y pierna atrás Y golpea adelante Y luego vas a hacer lo mismo con tu lado derecho Y 3 y 4 Izquierda a derecha Muy lento 7 y 8 1 y 2 Y 3 Y 4 Y con derecha Crump Estira tus brazos hacia el costado muy muy grande Que se infle el pecho Salta a la derecha Cambia el pie y cruza los brazos 5 6 4 5 6 Desde acá abre las piernas Júntalas Júntalas Vuelvelas a abrir Y gira Crump a la derecha Cambia y cruza brazos y piernas Abre Junta Abre Y giro It's good to be Y va Y 1 y 2 Y 3 Y 4 5 y 6 7 y 8 1 y 2 Y 3 Y 4 5 6 Y 7 Y 8 Sobre el baile y la coreografía puedo decir que está muy inspirado en estilos de baile De los noventas En estilos de baile que son la base de lo que es el hip hop Y obviamente también mezclado con muchos estilos muy modernos Muy 2019 Uno de esos estilos noventeros del que te hablo es el crump El crump es un estilo de hip hop muy fuerte, muy rudo Pero ellos hacen todo el tiempo movimientos así como a pegarse el puño, como abrir Y además siento que no es casualidad que lo hayan usado Lo hicieron a propósito justamente para dar a sentir este sentimiento como de furia Pero furia bien saben como de furia De orgullo de Vamos para adelante Terminaste de girar Abre y brazos arriba Pisa con derecha y codos hacia atrás Pisa con izquierda y señala adelante Pisa con derecha y de nuevo codos hacia atrás Arriba 1 Derecha 2 Adelante 3 Derecha 4 8 y 1 2 3 4 Y 5 Apoya izquierdo y giro con derecha Izquierda y brazos arriba Derecha y termina de girar Y 5 6 7 Paso con izquierda y gira los puños Ahora cambia los pies y abre con las manos Los puños se envuelven y luego abren por debajo y hacia los lados Al tiempo izquierda Ball change 8 y 1 Con derecha deslizo y onda Izquierda deslizo y onda La canción dice Wave and white side to side 8 y 1 2 3 Wave and white side to side Pierna derecha golpea hacia atrás Y los brazos en círculo hacia el pecho y hacia abajo El primero llega hacia el pecho y el segundo hace toda la onda hacia abajo 4 5 Y cap Boom Todo junto Cap Boom Termina de caer la pierna y hasta abajo Ahora sube sobre la pierna izquierda y con los brazos puño cruzado Con la derecha golpea y el brazo izquierdo va al hombro contrario Hop Vas a hacer dos de estos Uno golpeando hacia abajo Y el otro inmediatamente después golpea hacia arriba It's good to be Recuerda lo que te hablé del crumb Esto tiene que ser con mucha furia Hop Hop La pierna Tras Atrás Derecha Guarda Guarda Ahora une brazos y piernas Fuiste abajo Subes y golpeas abajo Y golpeas arriba Desde el giro 8 y 1 2 3 4 Y 5 6 7 8 Y 1 2 3 4 Y 5 6 It's good to be Bad Al final abres ambos brazos hacia el cielo Pero fuertemente Bad Recuerda Rudo Eres el chico malo y estás orgulloso de eso Vamos todo completo 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 Y 6 7 Y 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 6 It's good to be Bad 2 3 4 Y 5 6 7 8 Y 1 2 3 4 5 6 It's good to be Bad Algo que me gusta mucho de esta canción y en general de todas las películas musicales de Disney es que utilizan muchísimos estilos de baile No solamente se concentran o en el jazz No solamente se concentran en el hip hop No solamente se concentran en los ritmos urbanos En el ballet Y puedes ver bailarines que tienen estilos muy distintos entre sí Bailando en la misma coreografía Se ven que hay muchos bailarines que tienen técnica Pero también se ven que hay muchos que son de estilo Hay acrobatas y también hay break dancers Y eso me encanta mucho de Disney Encuentra como conjugar todo esto Y que sus estilos de baile y sus estilos de coreografía No sean unos solos No sean muchos Recuerda que para esta coreo Los movimientos deben ser grandes Y muy fuertes Como si estuvieras enfadado Y estuvieras hasta dando puños Así libera tu ira Libera tu furia Otra cosa que me gusta mucho de Descendientes Es que sus protagonistas saben bailar muy muy bien Los eligieron como sabiendo que iban a ser las coreografías más difíciles De todas las películas musicales de Disney Y todos bailan súper súper bien Obviamente mi favorita siempre va a ser Sofía Carson Pero oigan Los dos chicos también como que tienen unas acrobacias tremendas Y sí, siento que tienen el elenco Y los actores que mejor bailan De todas las películas musicales de Disney Y bueno amigos Eso es todo por este video Déjame ir abajo en los comentarios Qué tal te pareció Si ya hiciste la coreo Y acuérdate Que si subes tu video bailando esta coreo Y me etiquetas en Instagram o en TikTok Yo voy a pasar a ver tu video y comentarlo No te olvides suscribirte al canal Compartir este video Y activar la campanita Para que no te pierdas el contenido Que estoy subiendo todos los viernes Y seguirme en todas mis redes sociales En TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y bueno amigos Eso es todo por este video Yo espero que te haya gustado mucho Nos vemos la otra semana Los quiero mucho Bye El día de hoy Porque vean La tormenta que viene ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.